Ácidos. Para formular un ácido, se formula el anión siguiendo esta simple regla. Si termina en ico, se formula como se terminara en ato. Si termina en oso, se formula como se terminara en ato. Si es hipooso, se formula como se fuera hipoito. Y perico, se formula como se fuera perato. Y se coloca, tantos H+, como cargas negativas tenga. Ah, y me falta uno. Hídrico puro. Por ejemplo, ácido colorídrico. Si tuve un bote con eso, aléjate. No, pero... A ver... Tú vas a hacer cloruro. Tú te acuerdas que el uro era, restaba 7. Y le pone... Pues si tiene una carga negativa, le pone un H. Y ya está. Ácido sulfúrico, lo mismo. Si tuve un bote de ácido sulfúrico, tú te alejas. Lo más posible. Tú te vas a hacer sulfato. El S está en el 6. Hay que ponerle 4 y sobran 2. Le pongo los 2 como hidrógeno. Que tienen una carga positiva. Y los compensa. Ácido nítrico, por ejemplo. Fórmula en nitrato. ¿Qué es lo que le pasa a esta? Que se aprenda la fórmula de memoria. Porque ni trata de aprender a fórmula. Nitrato. Nitrógeno tiene 5. Está en el 5. Le pongo 3 y me sobra 1. Entonces le pongo delante una H y ya está. Ya está, Miguel Ángel. Mañana dejamos la sale y los hidruros. Te lleva esto. Gracias. Gracias.